... Sí, yo en general, visto el día, el estado del campo y lo que se podía hacer, creo que nos hemos adaptado muy bien. Hemos conseguido tener control y tener llegadas y hemos ido poco a poco acertando y jugando con relativa tranquilidad. Porque el frasero de los Reyes es un equipo que fundamentalmente a balón parado genera mucho peligro, tiene mucho potencial y ahí hemos tenido, sobre todo, tranquilidad. Está viendo que ellos es su punto más corte. Creo que hemos caminado el partido pronto y lo hemos sabido dirigir con la tranquilidad necesaria para finiquitarlo. Con la ambición que no se puede defender, sino buscar a la de las goles. ¿Ese gol es siempre? ¿Ese gol es siempre? ¿Ese es siempre? Siempre cambia. Siempre cambia. Siempre cambia. Ha sido una buena jugada, una buena finalización. Pero creo que el equipo siempre tiene alternativas de juego en ataque. Hoy ha metido Galder, ha metido Álvaro, ha metido Pedro Arquero, ha metido Javi Cantero. Una de las cosas muy importantes, que se vayan entrepartiendo los goles, que cada vez que todo el mundo quiera sumar en esa faceta. Y estoy muy satisfecho porque estos tipos de partidos que todo el mundo da por hecho de que se acabas hablando son muy complicadas. Entonces, el equipo ha tenido mucho rigor, ha tenido mucha seriedad, ha sabido entrar, ha sabido prepararse durante la semana para este tipo de juego. Y luego, con la lluvia, se demuestra que poco se puede hacer. Hay que apelar muchas veces a lo propio y a la pelea. Creo que ahí el equipo poco le puede ganar en eso. ¿Más de los cuatro goles, de la defensa, casi tres, casi un modo de deporte? ¿Qué es importante? Bueno, normal. Ese tipo de campos adquieren, no es de valor supremo, pero sí es cierto que tienen una relevancia especial. Por eso, para nosotros, en este tipo de situaciones, ser efectivos es básico. Pero es claro que el equipo se da todo bien en el campo. Sí, sí. Yo creo que, bueno, sabemos lo que nos vamos a encontrar y, de alguna manera, intentamos, de la mejor forma posible, pues intentar adecuar nuestro juego, ¿no? Que de la carga nos beneficiaría mucho más que el estado del terreno fuera otro, que estuviera mejor, que se pudiera arrasar el balón, que tuvieramos, al menos, un punto más de continuidad, ¿no? Que en Césped, como el de hoy, es muy difícil. ¿Te preocupas con el exceso que está publicando en invierno a partir de ahora si irá igual o...? Lo que me preocupa es que está penalizando mucho al equipo. Martín ha salido con un problema de aductores, no me gusta, es un otro problema en el cuadro, dices, la gente está injusta porque muscularmente esto nos está matando, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si no nos pasa facturar y si somos capaces de, pues sí, de repreír, repreírnos los esfuerzos. ¿Y tanto, sin paréntesis, uno, dices, ¿qué pasó en Gijón? ¿El equipo ha vuelto a adaptar a las políticas consecutivas? ¿El equipo está ahí? ¿Es importantísimo, no? No, el equipo sigue estando ahí hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. No sé si son diez o cuatro jornadas consecutivas en playoff. No es de ahora. Las cosas poco a poco se van haciendo, se van formando, no aparecen de la noche a la mañana. Ahí se va cociendo, se van madurando y, bueno, creo que el equipo está dando pasos de adelante. Nos queda todo por hacer, ¿eh? Miramos la clasificación antes de entrar aquí y no hay distancia ni hacia arriba ni hacia abajo. El sexto, el bro hasta el noveno décimo, todos pueden entrar en playoff. Entonces, todavía queda mucho por remar, ¿no? ¿Esa recordidad sí que es importante, no? Claro, es un poco lo que buscamos, ¿no? Para estar situados en lugares de prioridad, hace falta tener esa constancia que el equipo la está teniendo. ¿Es que ha sentido lo que ha hecho el equipo? Yo creo que es claro que es satisfecho. No es fácil, vuelvo a repetir. No es fácil. Cuando todo el mundo cree que tienes que ganar y tienes que... Pues que, bueno, yo le doy mucho valor a este tipo de partidos. Para mí son vitales. Los equipos que sepan sacar este tipo de circunstancias adelante, jugándolos con... y afrontándolos con... Bueno, no sé si seriedad es la palabra, pero sí con el rigor y con... Siendo conscientes de la importancia de los puntos, tiene mucho ganado. ¿Tiene un problema que lleva el mundo matomático? ¿Puede ser un problema matomático, quizá? No lo sé. Con respecto a Martín, ha tenido un problema, se la cargaba en el auditor y eso espero que... Visto su rendimiento, visto su compromiso, el flu también esté un poco a la altura de las circunstancias con Martín. Y con Manu, pues, ha referido un tema de cuadrices. Vamos a ver si no es más que una sobrecarga o poco a poco ha ido... Bueno, se la ha ido sobrecargando las... Cuadrices creo que ha sido derecho. Esperemos que solo sean... Pues fruto del esforzo, ¿no? No sé, vamos a ver. ¿Y usted, 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 la altura de las circunstancias con Martín? Bueno, pues que Martín ya está mostrando un rendimiento y un compromiso desde el minuto humano. ¿O la dios en cambio o solo le deje a la lesión? ¿A Martín, Antonio? Sí, claro, pero ha pedido a él. Porque estaba... Se estaba pagando y entre cualquier circunstancia, pues, que podía haber agarrado su problema, creo que... Pues, ha preferido el sustituir y a mí me parece estupendoso. ¿Sobre refuerzos? ¿Se sabe algo? ¿Refuerzos? ¿Quiénes más refuerzos? Yo lo ando, simplemente. ¿No lo sabía? No lo sabía. Sí, gracias. 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 Gracias.